Bueno, Consecor es básicamente una integración cooperativa, es una cooperativa de cooperativas, nosotros nacimos hace 17 años, en el año 95, más o menos 95, y nacimos producto de la integración de 13 cooperativas de servicios públicos de la provincia de Córdoba, y así se constituyó el cooperativismo, donde el Estado no llegó, donde la empresa solamente pensó en las grandes densidades poblacionales, porque la curva de inversión, de amortización y de negocios cerraba perfectamente, quedó un espacio del federalismo argentino, pensado únicamente para los vecinos, únicamente para las comunidades, y en pensar que tenían que generar esos servicios esenciales, no solamente desde el punto de vista esenciales para el desarrollo de la comunidad, en el sentido de responder a una necesidad de la familia, sino también en un desarrollo de la comunidad productiva, de la comunidad cultural, que implicaba estar en ese espacio de la familia. Y uno se encuentra en el formato cooperativo con la posibilidad concreta de brindar un desarrollo comunicacional alternativo y real para ese 33% que nos dicen en la época.